Buenos días compañeros de la prensa. Mi agradecimiento nuevamente por estar con nosotros dando seguimiento ahora en este nuevo proyecto político. Decirles a ustedes que la intención de convocarnos es para presentar en un primer momento a los integrantes de nuestra planilla que estaremos contendiendo en el próximo, o más bien ya en el proceso electoral y esperando el respaldo de toda la ciudadanía de Tlaxcala, de todo el municipio. Hoy hago presente a la ciudadanía la planilla, como ustedes pueden ver, son gente joven, gente que no está maleada y que con toda la voluntad y con todas las ganas del mundo se suma a este proyecto de su servidor como candidato a presidente municipal de Tlaxcala Capital. Los ojos, nuestros oídos y nuestra voz de todos los municipios. Nosotros caminaremos con austeridad, con humildad, con sencillez, pidiendo el voto de los capitalinos. No traemos dinero como otros, pero tenemos todas las ganas del mundo de poder hacer algo por nuestro municipio cuando nos favorezca el voto de todos ustedes el 2 de junio. Muchísimas gracias a todos los compañeros comerciantes que hoy nos pueden ver a través de ustedes, decirles que hemos logrado el primer objetivo, la primera etapa de este proyecto y que así lo haremos durante el tiempo, los días que nos restan de campaña que ya son muy pocos. Aunque salimos algo tarde, pero vamos a ponerle todas las ganas, todo el empeño. En lo que resta del año, para que el próximo tengamos todo regularizado y que todos los compañeros comerciantes tengan la certeza de que realizarán su actividad comercial sin ningún problema. Vamos a eliminar la serie de requisitos innecesarios que nos están viniendo pidiendo, no solo a los comerciantes, a todo el público, como es el caso del predial, de que tienes que traer una serie de documentos que a veces son innecesarios. Vamos a realizar una campaña de reforestación constante, porque acordémonos que somos del Partido Verde. Vamos a embellecer nuestra ciudad reforestando, sembrando la mayor cantidad de árboles que tanta falta nos hacen. Vamos también a hacer que se siga respetando el descuento del 50% a las personas de la tercera edad en los servicios que presta el municipio de Linapam.